Sentadillas búlgara con mochila Vamos a poner las botellas de agua en la mochila De la cual podamos dominar Y así no perder la técnica de este ejercicio Tratar de mantener la rodilla separada de la otra Para tener mejor estabilidad al momento de ejecutar este ejercicio Pueden usar una silla o una grada de escalera para este movimiento Inhalamos al bajar, subimos y exhalamos